La idea es lo que pasa en Bolsón, queriéndome hacer, decir cosas que yo no quiero decir. Y bueno, soy como soy, me sacan de la casilla y bueno, mala leche, mala leche. Pero, ¿qué digo? Viene, no se banca cuando uno pone la posición que tiene uno. Yo no voy a poner la posición que quiera leer. Yo voy a poner mi posición. ¿Es cierto que en algún momento usted lo agredió, lo tomó de cuello? No.